Gracias por los aretes De nada Grace, me ha dado las gracias como 10 veces Ay, es que me encantan Ya decidí que carro me voy a comprar Ay, ¿qué marca? Ay, ¿cómo se llama? Espérate que aquí tengo el folleto No puede ser ¿Nico sigue con tu hija? Ay, sí, claro ¿Estás segura? De repente han terminado y no te contaron Porque mira, yo a esos dos los veo muy felices juntos Luciana y Grace son muy amigas Tanto como para compartir el enamorado Ay, Marilena, por favor Ay, es que Susú, míralos, están todos hijas Ay, yo no sé Te acuesto que Lucianita ni siquiera sabe que ellos están aquí juntos Ay, ¿cómo no vas a ver si es su enamorado y su amiga? Te acuesto Yo ya me quiero meter Ok, ¿entonces vamos? No, 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 espérate Ese dije está lindo ¿Tú crees? Claro A mí me parece que está muy chiquito Tu hermano le regaló rosas ¿Estás compitiendo con un niño de 7 años? Aunque bueno, ya va a cumplir 8, ¿no? No, yo creo que mejor le compro flores ¿A ti te gustaría que te regalen flores? Me encantaría Aunque ya tengo el dije, entonces Nada, vamos con el dije Un favor, ¿te lo puedes poner para ver qué tal se ve? Oh, my God Definitivamente ahí pasa algo, Sue Ay, no hay duda A Nicolás siempre le gustó esa chica ¿Qué? ¿Y nunca le dijiste nada a tu hija? Eso lo advertí, pero no me hizo caso Pero Sue, si yo fuese tú tendría que hacer algo Y Barbie ya no me hace caso, me va a odiar ¿Pero qué prefieres? ¿Que te odie porque nunca le dijiste nada? Ay, tienes razón Voy a ver cómo se lo digo Vamos, vamos Gracias por ayudarme, Grace En serio Nicolás Ahora... Ahora que te conozco más Y bueno, sé cómo quieres a Luciana Quería pedirte disculpas Por haber pensado mal de ti No te preocupes Tú también me caes muy bien En serio Ahora sí mi vida está completa Tengo un lindo trabajo Con niños lindos Tengo una excelente amiga Que es Grace Y tengo a Nicolás Que cada día está más atento conmigo Hola, Barbie Hola, Sue ¿Qué pasa? ¿Estás con una cara? No No pasa nada Sue, te conozco Algo te pasa Es Nicolás Ahora, ¿qué pasa con Nicolás? ¿Qué me vas a decir? Lo acabo de ver trampeando Lu, Nicolás es un tramposo ¿Por qué dices que Nicolás es un tramposo? Ah, ya sé Seguro te volviste a pelear con mi tía Isabela No, Isabela y yo estamos más amigas que nunca Y me duele mucho hablar así de su hijo, pero... ¿Pero qué? Ay, Barbie, esto me duele más a mí que a ti, de verdad Pero él y tu amiga Grace Estaban juntos en el centro comercial ¿Y? ¿Cómo que, In? ¿No escuchaste lo que te dije? Vi a Nicolás y a Grace en el centro comercial ¿Y? ¿Qué tiene de malo? Grace es mi mejor amiga Y seguro se encontró con Nicolás en el centro comercial Ay, sí, qué coincidencia A Nicolás le gustan las huechacitas Y Grace que... Susú, por favor No ofendas a Grace Y mucho menos a Nicolás Ya te dije Si los viste juntos Seguro fue porque se encontraron No parecía que se habían encontrado Sino que habían ido juntos Barbie Esos dos se entienden a tus espaldas Es más Los vi sentados en un café Y me pareció que él le regalaba una cadenita Ay, ya basta Ya escuché suficiente Espera Está bien Está bien Puede que tengas razón Y como dices tú Se encontraron de casualidad en el centro comercial Pero yo, si fuera tú Iría donde tu amiga y le preguntaría